Abrázame Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tu te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tu te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro, tu te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tu te irás Abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tu te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Pero si tu te vas, te seguiré conmigo Te voy, te voy y me conectar Te seguiré queriendo cada día más Esperarías Esperaría que vuelvas Si te vuelvas Yo te amo Abrázame fuerte Amor Abrázame Abrázame Quiero tenerte conmigo y que tu seas mi mujer Yo te amo Abrázame fuerte Amor Abrázame Abrázame No quiero que me dejes solo Déjame disfrutar de tu amor Abrázame fuerte Abrázame Amor Abrázame 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 Dejame amarte otra vez Abrázame fuerte Amor Abrázame fuerte Abrázame fuerte Amor Más allá de la cima No quiero que te vea la verdadera esperanza Abrázame fuerte Amor Envió la letra Y el lanzador ¡Azcuma! Con la voz, con la salud, fuerte amor Esperaré que vuelvas Si te vas ¡Eh! ¡Abrázame! Y no me digas nada Solo abrázame Me gasta tu mirada Para comprender Que tú te irás ¡Abrázame!